¡Suscríbete al canal! Distorsión de la realidad, destrucción del concepto de familia, conmemoración de actos vandálicos, reivindicación de la insurrección, persecución a carabineros y militares, infiltración del Partido Comunista en las principales subsecretarías del gobierno, volteretas, retractaciones, errores involuntarios en comunicados oficiales, cifras falsas, datos erróneos. Narcotráfico, drogas, alcoholismo, prostitución descontrolada, terrorismo, armas ilegales, inmigración descontrolada, vuelos del extranjero que nadie sabe a quién ni qué trae. Se habla de ciberataques y luego aparece un vuelo de la misma empresa, de propiedad de la dictadura venezolana, en Argentina, retenido, incautado, sancionado por Estados Unidos. Paraguay, Brasil, Argentina toman acción. Estados Unidos también persiguen el terrorismo internacional. Pero en Chile, el gobierno mudo. Araucanía en crisis, se expanden las células narcoindigenistas, llegan hasta la región de los lagos, tomas de predios, amenazas a trabajadores, extorsión a mapuches, usurpación de otras identidades como la de los huilliche, exterminación de la raza aria, amenazas a colonos europeos, persecución, despojo, robo, quema, torturas, asesinatos, centros de detención clandestinas, beneficios penitenciarios sólo para algunos, libertad a delincuentes, cárcel a sus persecutores, secuestros, robos a plena luz del día, tomas de espacios públicos, asaltos, encerronas, todo esto envuelve el diario vivir de millones de chilenos que han presenciado en carne propia la poca capacidad del gobierno de precisamente cumplir con lo que se le encomienda, gobernar. Y así vimos un rechazo mayoritario a una nueva constitución. Del 22% pasamos a un contundente 62% que le dijo basta a Boric a tan sólo meses de haber asumido. El rechazo va más allá de su gestión, es a su grupo, a su ideología, a quienes intentaron por años hacernos creer que el malestar que ellos mismos engendraron era espontáneo, que era del pueblo, dijeron, pero el pueblo, porque siempre la visión es mezquina y por lo tanto hacia abajo. El pueblo hoy día les dijo que no, les dijo basta, el pueblo mientras ellos siguen pensando que serán victoriosos cuando la miseria equitativa impere, cuando ya no pueda envidiarle nada al de al lado porque lo dejé tan despojado como lo hicieron conmigo. Al final, ¿qué importa vivir en la miseria si todos somos iguales? ¿Qué importa cometer delitos entonces si son cometidos por la búsqueda de esta justicia social? ¿Qué importa que me roben mi siembra, que me amenacen a punta de rifle, que me quemen vivos y que actúen mi contra? Lo hizo porque no tuvo las mismas oportunidades que yo, que injusto el sistema, ¿qué importa que sigan violando, secuestrando y degradando a la mujer? Si el abusador solo lo hizo persiguiendo el feminismo, la equidad de género y esta visibilización de la sexualidad de los cuerpos. ¿Qué importa ser mejor si podemos estar peor, pero todos parejos? Un presidente ausente, sumido en el relato de Gabriela Mistral, de Violeta Parra, de Víctor Jara y de todos estos escritorios a quienes lee, desde lo alto de su trono, desde el palacio en la moneda. Indulta a delincuentes, reivindica a terroristas que amenazaron a Chile con la revolución, que dejaron a personas que nosotros mismos les hemos mostrado a ustedes, precisamente aquí en el Baqueano, como es el caso de don Guillermo Farías, a quienes terroristas insurrectos que habían sido convocados por el Partido Comunista a manifestarse en los 80 atacaron la micro en la que iba y le tiraron ácido en todo su cuerpo. Hoy vive para dar fe de su testimonio, para contar la verdad, que la ideología que Gabriel tanto admira y tanto quiere ocultar. Que no fueron los militares, sino los suyos, que se dejaron llevar por el odio y la violencia, que solo engendra el más puro y vil comunismo. ¿Por qué revivir los muertos? ¿Por qué recurrir al pasado? Pues porque un pueblo que conoce su historia sabe por qué no debe volver a repetirla. Chile Vamos, en este caso, la olvidó. Perdió el norte, bajó la frente y a cambio de vencer en el juego ajedrez político, se olvidaron de su propia historia, se olvidaron completamente de Jaime Guzmán, hasta el mismo José Piñera y sus cátedras económicas, se olvidaron de dónde venían, dejaron atrás sus convicciones y a gusto del Partido Comunista negociaron con quienes no debían. Hay que respetar las convicciones del resto, dijeron. La libertad de pensamiento decía incluso Diego Chalper de Renovación Nacional este miércoles. Nos interesa que al presidente Boric le vaya bien. ¿Cuántas veces le mencionaron eso desde Chile Vamos a sus mismos jóvenes, a sus juventudes? Hay que cumplir los acuerdos y muchos se preguntaban de qué acuerdo estaban hablando. Si el acuerdo por la paz del 2019 era bastante claro, nueva constitución rechazada y punto final. Ahora es cuando no debemos decaer y seguir como vamos con las convicciones al frente, dijeron. Pero no, el poder de la élite política pudo más. Tanto así que no les importó dejar de escuchar a sus mismos electores. Cada vez fueron interactuando menos en redes sociales, lo vimos, restándose de charlas con grupos vecinales. Chile Vamos cedió en su mayoría, salvo aquellas ya conocidas excepciones, y negoció con el Partido Comunista. Con careta de Gabriel Boric, una nueva constitución. Si está bien que dejemos el pasado atrás, dijeron. Pero ahora el gobierno nos va a tener que cumplir. Ilusos, dijeron varios al unísono. Algunos más viejos, más sabios, con menos intereses políticos, se los mencionaron. Y bien conocedores de la historia. Y otros más jóvenes, pero con ideas claras, también lo sabían. Con el extremismo no se negocia. Con el comunismo no se tranza. Porque no llegaremos ni a la primera esquina y te darán la espalda. Y así seguimos en este bucle de esta trágica historia del pueblo chileno. Que una vez más, sometido a la oligarquía política de la mano de un blando y poco conocedor mandatario. Ven mermado una vez más sus sueños y ansias de más. Y un mejor presente y también futuro. Pero quizás un vestigio aún puede quedar. Porque esa meta que comenzó a encender tímidamente con el 22%. Hoy día ya triplica su fuerza. Y el pueblo chileno bien sabe. Y mejor que cualquiera, que nunca está todo perdido. Y que para defender Chile solo basta. Razón, coraje y fuerza. Razón, coraje y fuerza.